Yo siempre digo esto, que venimos nosotros como misioneros, no solamente para evangelizar, sino también ser evangelizados por pueblo, por persona, con su fe, con su alto y baja de su progreso de fe. Estamos con el pueblo ecuatoriano. Después que nos ha pasado eso, nosotros tenemos que ir con más fuerza y con más ánimo, porque tenemos que educar a muchos jóvenes y niños. Hay muchos que se están educando y necesitan de eso. Nosotros somos de Nicaragua y estamos en contacto con ellos, diciéndoles que todo está bien, esta es nuestra misión y tenemos que cumplirla hasta donde Dios quiera. La labor de los misioneros es estar con ellos, acompañarles y vivir lo que Dios nos va regalando cada día en la situación en que estemos. Lo que ellos vivan, lo viviré con ellos. Más ya, yo a la provincia les dije, si ellos mueren, muero con ellos. Porque yo me hice misionera, no para hacer mi gusto, sino para estar con el pueblo. Si no me hubiese quedado en mi casa. No podemos abandonar el rebaño. Cuando se ama de verdad, no se abandona. Muchos ya me lo propusieron a mí, amigos desde afuera. Padre, ¿qué haces allá? Ya no hay nada que hacer allá. Está peligrando tu vida. Regrésate, mira que acá tienes espacio, tienes casa, tienes todo. Digo, no, mi casa está aquí. Aquí en Pedernales, con mi familia de Pedernales, con mi gente de Pedernales. Y al igual las religiosas también, ¿no? Y hemos dicho, aquí nos quedamos, aquí seguimos. ¿Por qué? Porque irnos nosotros, retirarnos nosotros, significa, haría para la gente que Dios se retira también. La experiencia es estar con ellos. El decir, yo me voy y que se queden, que se las arreglen a mí se me hace de cobarde. Porque para mí, la misión es estar con ellos, sentir con ellos, vivir con ellos lo que está pasando, lo que está sucediendo en la vida personal, en la vida familiar, en lo social. Yo siempre digo, regresé a su hogar. Una tarde yo estaba al otro lado, en relleno, mirando a la isla. La isla que para mí es la mía también, porque yo vengo de Indonesia, que también es bastante isla, y la mía también. Yo digo que ahí está nuestro hogar. Ahí tenemos que regresar. Regresar a Muisne porque es nuestro espacio de vida. No podemos dejarlo. Es una voz que te llama y que no te deja en paz. Como dice San Pablo, no me puedo callar. Yo tengo que evangelizar. Y evangelizar es estar en estas situaciones. Porque ¿quiénes van a estar con nuestros hermanos? A menos la presencia ya da fuerza. Ya da alegría, da fe en la gente. Dice, madre, gracias que están con nosotros. Gracias. Y es ese Dios presente a través de nosotras. En el caso mío, yo, pues, estar compartiendo con la gente. No puedo dejar. Mis superiores me han dicho que salgan. No. No se tiene ánimo para dejar eso. Porque yo me voy y la gente sigue sufriendo. Somos equipo y el Padre está aquí. Lo que les digo es, a pesar de que soy colombiano, hace poco llegan de la embajada a tomarme parecer si me quiero ir del Ecuador otra vez a mi tierra. Les dije, no es el momento. Que suceda esto para yo abandonar mi gente. Porque no la voy a abandonar. No es el momento para yo abandonar mi gente. Yo tengo que estar más con ellos. Tengo que ser el pastor que el Señor me eligió para esta comunidad y seguir estando con ellos, acompañando. Y cuando las cosas no vayan bien, tú peleas. No. 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 Gracias por ver el video.